Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tuya Como te la semestras Porque sé que de morir me dé una crudad Sabes bien que es culpa tuya Cuando agarro la botella Yo te miro adentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cuando si fueras cosa cierta Como te hago en nuestro lugar Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Que con mis labios Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Porque yo te quiero tanto, y no me puedo brindar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Cuando lo siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fueras, con si asientas, te amo, te amo, y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos, pensamiento, cantando sus viviendas, que no hay tiempo, hoy no está. Porque mejor se empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no me puedo brindar. ¡Gracias! ¡Gracias!